Me decepcionas Garrosh No eres digno del legado de tu padre Decidir su castigo no solo depende de ti No dejaré que te lo lleves Todos hemos sufrido por sus atrocidades Mi pueblo, más que nadie Permitan que se les enjuicie en Pandaria Donde nos aseguraremos que se haga justicia Míralos Ya están planeando algo en nuestra contra Aprovecha el momento, Varian Desmantela a la Horda Hoy, más que nunca, la Horda necesita a su verdadero jefe de guerra Sí, pero fuiste tú quien mantuvo unida a la Horda durante esta locura Tú protegiste nuestro honor De hoy en adelante, Vol'jin Si tú lideras, yo te seguiré No, lo merezco Pero daré todo Por la Horda ¡Guardias! Padre ¿Qué pretendes hacer? Mi deber como rey Quiero hablar con su jefe de guerra Yo respondo por la Horda Muy bien La Horda ha cometido terribles crímenes, Vol'jin Sin embargo, hubo quienes lucharon contra la tiranía de Garrosh Por ello, estoy dispuesto a terminar con el derramamiento de sangre Mas ten presente que Si tu Horda no honra su palabra Como hizo Garrosh Los acabaremos ¡Guardias!